¿Es un papel? Vamos a poder ir a Perú. Hola chicas, hoy día es sábado y mi cámara no está enfocando. Hola. Quería filmar ahorita este pequeño segmento porque nos acaba de llegar nuestra caja de HelloFresh y por si acaso este video no es patrocinado ni nada por el estilo, por esa marca, porque sé que está con todos los influencers, pero queríamos probarla porque a veces nos quedamos sin ideas de qué cocinar y creo que sería una buena forma, especialmente porque te lo dejan en la puerta de la casa y te dejan todos los ingredientes en la puerta de la casa. Vamos a desempacar la caja. Te viene así en bolsitas y luego te viene esto, ¿dónde están las recetas? ¿Dónde van a abrir? Para, 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 para. Es un papel de receta. Recetas. Como. Bueno, si quieren esto, pueden usar este código y reciben... ¿Cuánto tienen que recibir? 80 euros. Reciben descuento 80 euros en su primera caja. Agricol, soapsos, no, 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 no. Lo deje de no, 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 no. ¿Qué pasa? Esto es lo que tenemos como 200 gramos de queso, ¿verdad? Sí Y este es el plato, así que este es como... Ok, eso fue la cajita de HelloFresh Hemos decidido probar ¿Ves lo probado? Díganmelo en los comentarios Porque me encantaría saber su experiencia con este servicio Y este es el plato, así que este es el plato Hola chicas, ¿cómo vamos? Buen miércoles Sé que no he estado blogueando estos últimos días para nada Pero me abrumé, me abrumé un poco Han pasado varias cosas O mejor dicho, me he dado cuenta que tengo que hacer muchas cosas Como ustedes saben, tengo que empezar a planear mi tesis Porque quiero terminarla un mes antes de lo previsto Y también tengo que empezar a hacer un reporte de mis prácticas Tengo que hacer varias cosas Y esta semana me he tomado un par de días para procesar todo lo que tengo que hacer Y organizarme un poquito más También pasó algo súper emocionante Marvin y yo hemos decidido que... Bueno, no hemos decidido O sea, dio la oportunidad de que vamos a poder ir a Perú en septiembre Hola, buenas tardes Que girante se ve mi pequeño sorbete Pequeño Ok Como les estaba diciendo, ya terminé de tener mi meeting Y también ahora estoy tomando desayuno Me he hecho avena también No quería seguir contándoles la gran noticia de que vamos a poder ir a Perú en septiembre No saben lo emocionada que estoy No he ido a Perú hace cinco años Bueno, para entonces van a ser cinco años Y es demasiado tiempo, en verdad Primero yo tenía pensado venir o ir a Perú cada dos años Más o menos era mi plan Lo ahorrar y poder ir cada dos años Y pasar más o menos tres semanas, un mes con mi familia allá Y disfrutando de mi gente, de mi país, de mi comida Pero luego pasó COVID Y justo después de la marca de los dos años o año y medio Estaba empezando a planear en ir el próximo año a Perú Y luego pasó COVID Y ahora podemos ir a Perú y qué mejor manera de ir con Marvin Y mostrarle absolutamente todo Está súper emocionado de conocer a toda mi familia Siempre le he hablado sobre mi familia allá Y cuán cercanos éramos con la familia que vivíamos juntos Porque como buena familia en Latina Vivíamos todos en un mismo edificio Y cada familia pequeña tenía O nuclear tenía su piso Y nosotros vivíamos en el tercer piso Y pues era increíble Siempre teníamos la puerta abierta para que quien quiera pueda entrar Con respeto a mi familia me refiero Así que de todas maneras es algo que he extrañado un montón Y ahora Marvin va a poder disfrutarlo Marvin va a pasar su cumpleaños allá Vamos a pasar el cumpleaños de mi abuelita Mamaleta allá también Y vamos a pasar nuestro aniversario allá Es en verdad mi corazón está súper contento Vamos a comprar los pasajes la próxima semana O sea No puedo esperar A tener los pasajes Y verlos Y aún así no me lo voy a creer Estoy planeando un montón de cosas con Marvin De todas maneras vamos a ir a Cusco Vamos a ver si vamos al norte O a visitar a mi familia en Iquitos Porque tengo familia en la selva del Perú Sería súper divertido hacer todas esas cosas Pero de nuevo Soy estudiante Así que voy a tratar de ahorrar lo más que pueda Y ver qué vamos a terminar haciendo Si tienen recomendaciones de restaurantes Bares Clubs Hoteles en Cusco O tours en Cusco Hoteles o Airbnbs en Máncora Bichayito me han dicho que es súper bonito Díganme en los comentarios por favor Más que bienvenidos Estoy reuniendo todo en mis notas del iPhone Para poder compartírselo con ustedes en Instagram Porque en Instagram también me dejaron un par de recomendaciones Y sí Estoy súper emocionada Y es por esa razón que también hemos decidido Reactivar nuestro canal de YouTube Creo que ya lo mencioné hace tiempo Pero como verán Han pasado casi cuatro meses Desde que dije que íbamos a subir nuestro primer video Y nunca lo subimos O nunca lo filmamos Nos hemos dado cuenta que Tuvepa nunca se va a sentir como listo Y eso es lo que estábamos esperando Para poder hacer un apartment tour Así que ¿Saben qué? Sin presiones Vamos a filmar un vlog Lo más chill Mostrarles aquí allá del DEPA Y fin No nos vamos a poner a hacer como un video así Wow Miren este departamento Porque No Y sí Vamos a empezar a vloggear este fin de semana Y vamos a ver Cómo termina este video Ahora voy a ponerme a terminar A tomar mi desayuno Y a trabajar Miren este video Miren este video Miren este video Y vamos a ver